Este cable onda canal 97 Desde el informe presidente Ramón esperamos la salida En esta séptima sitio la salida ya rápidamente inimaginable Cleo del Nilo van a disputar la punta por la parte interior Noble y sensible afuera Piacenza se acomoda en la cuarta posición Después va quedando Olivia Cleo del Nilo medio cuerpo inimaginable presionando En el tercero va avanzando Piacenza Noble y sensible en el cuarto Quinto va quedando el ejemplar número 3 Olivia Cuando faltan 900 metros Adelante Cleo del Nilo mantiene un cuerpo Piacenza Presionando en el segundo inimaginable en el tercero Noble y sensible sigue cuarto Olivia está quinto Cleo del Nilo con dos cuerpos en la delantera En el segundo está Piacenza Y ahora comienza a mover Noble y sensible Por la parte de afuera Adelante está Cleo del Nilo con dos cuerpos En el segundo lugar se le presenta afuera Noble y sensible Adentro va quedando el ejemplar Piacenza Cleo del Nilo por delante Afuera Noble y sensible Es su enemiga en el tercero Piacenza A 300 metros Cleo del Nilo por delante Mantiene la delantera con cuerpo y medio Afuera Noble y sensible La sigue buscando 200 metros Adelante se mantiene siempre Cleo del Nilo por fuera Noble y sensible O la parte de afuera le está pidiendo permiso Y se fue a la punta por cuerpo y medio Cleo del Nilo segundo Tercero Piacenza Adelante se mantiene Noble y sensible Fácil Ganó Noble y sensible Cleo del Nilo Llega segundo Tercero Siempre para Piacenza Después de Llega teleado Más atrás Inimaginable En el último Libia ¿Qué? ¡Gracias!